Hello, buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. Para el día de hoy estaremos viendo un poco de lo que he aprendido, que de igual no es mucho, sobre lo que es crear mapas ahora en Mini World. Y nada, espero que les guste y play the game. Ok, pues vamos a crear un nuevo mapa en Developer, en Desarrollador. Y bueno, aquí tenemos, ya empezamos con opciones. Como pueden ver aquí, podemos escoger una de las bases ya por defecto, pero a diferencia de lo que es el modo desarrollador original, que es el que siempre hemos conocido, vamos a entrar primero a este. Este es el modo desarrollador que siempre hemos conocido, pues desde el inicio. Ahora vamos a ver la otra opción que han implementado en Mini World. No sé qué tan antigua sea para mí, es nueva. Y bueno, aquí ya tenemos lo que son las bases y me voy a ir por esta, que es la típica de siempre y comenzar. Ok, esto ya es otro nivel de desarrollador para crear mapas, está loquísimo. Y bueno, vamos con las opciones que he estado probando. Que bueno, nos vamos aquí a esta llavecita y aquí comenzamos con lo bueno. Oh, perdón. Vamos primero con dos, tres herramientas que hay aquí en la parte de reglas creación, que serían estas tres herramientas que van a facilitar muchísimo lo que es la construcción de mapas. Esta primera es un generador de plantas, esta pues de ríos, charcos, agüita. Y esta es un generador de planos, estructuras, raya, casitas. Y bueno, a ver, vamos a comenzar con esta de agüita. Por cierto, estas herramientas ya las encuentro yo aquí en mi inventario, pero como estoy tonto, pues ya las saqué. Y vale, aquí está el tamaño, los tamaños de charcos que podemos hacer. Y pues simplemente es darle aquí y ya se nos va a hacer un charquito. Y bueno, simplemente es para eso, para generar charcas y tienen profundidad. Ahora vamos con la siguiente herramienta, que sería esta. Y pues con esta podemos generar lo que son árboles. Ahí por defecto tengo... No, esta ya la había seleccionado hace rato. Y pues aquí tenemos todos los tipos de árboles que encontramos en el mini world. Y pues a ver, vamos... Oh, ese salió grandísimo. Ok. Miren esto. Es que es súper fácil crear ahora mapas. No puede ser. A ver, voy a poner otro tipo de árbol. Este sería el de la jungla. Ahí está. Uf, cómo me hubiese ayudado esto cuando estuve creando mi mapa. Dios, es que es súper fácil. Ahora decorar va a ser como lo más divertido y fácil. Ok, pues nada más. Sirve para eso. Nada más. La verdad está genial y es de muchísima ayuda y demasiado útil. Ok, vamos por la tercera opción. Que esto ya se está saliendo. Es de control. Miren esto. Dios. ¿Qué me estás contando, brother? Ok, pues vamos a generar una casita. Una pequeña casita. Ok, y nos dan opción de mirar si ahí queda bien. Ok, pues ahí va la construcción. Dios. No puede ser eso, brother. Es que no. De la nada tenemos un mapa aquí creado. Y bueno, no solo está esta casita. Aquí podemos encontrar un pequeño listado de construcciones que podemos hacer. Es que es una locura. Podemos encontrar de diferentes temas, colores y hasta sabores. A ver, esto parece un carrito. No. Ok, hice un desastre aquí. Pues nada, ahí tendrá que quedarse. Y es que, por no poner cuidado. Miren, es un cochecito lo más de guapo. Es que tiene para decorar cualquier tipo de mapa. A ver, ¿qué más nos podemos encontrar por aquí? Hay muchísimas. Demasiadas, creería yo. Y bueno, si vamos a esta parte de aquí. Si le damos a plano nuevo. Podemos seleccionar una zona. Que, a ver, el coche no. Digamos que yo construí esta caseta que hay aquí. Lo que voy a hacer es con esto. Voy a encerrar toda la construcción que necesito. Clonar. Multiplicar. Crearle un plano. Y bueno, una vez seleccionado, le damos a guardar. A ver. Guardar. Ahí está. Y confirmamos. A ver si ahora me voy a planos. Debería aparecer aquí. Sí, exactamente. Miren esto. Es que está... Esto está a otro nivel, brother. A otro nivel, hermano. No puede ser. Genial. Genial. Ahí está. La copia de la copia. Dios. Ok, pues no voy a mostrar mucho más. Ya me imagino que muchos de ustedes habrán visto esto. Y pues, los que no. No les quiero spoilear más. Creo que por esta parte ya estamos listos. Ahora vamos a ver qué más han implementado. Y bueno, ahora nos iremos a la parte de la llavecita. Ahora sí. Y bueno, aquí no he mirado mucho. Ok, pues lo primero. Esto es lo que hemos conocido siempre, los activadores. Esto ya es la parte complicada de lo que es crear, desarrollar mapas. Porque aquí es como donde creas los códigos. Y todo eso que le agregas, aquí mismo dice, acciones, valores, control, variable, a, personajes, objetos y todo eso. A ver, mejor salgo de ahí y no me confundo más. En la segunda opción se viene biblioteca. Que aquí es donde podemos encontrar, pues, todos los bloques y todo lo que hay añadido en el juego. La interfaz es algo muy guapo que han agregado. Y es que aquí podemos configurar todo lo que podemos ver en pantalla. Esto está genial. A ver, al lado derecho encontramos lo que es el nivel. Y pues aquí podemos hacer desaparecer lo que querramos. Por ejemplo, el inventario lo puedo quitar. Que eso siempre o algunas veces quise yo hacer. Y bueno, no tenía mucho conocimiento de eso. Ya lo pusieron muchísimo más fácil. Y así sucesivamente puedes ir quitando todo esto. A ver, panel de control. Creo que se van todas las opciones de... Sí. De las opciones de control. Los controles del jugador. No sé si al quitarlos... O sea, aquí me muestra tab de Android. De celular. No sé si ahí al quitarlos dejaría de funcionar nuestro personaje. Yo creo que sí. O sea, que es mejor dejar esto quietecito. O ya depende el mapa que estemos creando. Ir quitando uno por uno. Ya de acuerdo a las necesidades que tengamos en nuestro mapa. Por esta parte podemos agregar botones. Podemos agregar imágenes, textos, bandeja de entrada puede ser. ¿Sí? Y plantillas. Que aquí no hay nada. ¿Ok? Los botones creo yo que al momento de agregarlos. A ver, no me he metido mucho con esto. Creo yo que al momento de agregarlos tendremos que hacer alguna configuración. Para que... A ver, voy a poner este. Esto ha de ser un dash. Y aquí aparece copiar, borrar, activador. ¿Sí? Pero aquí ya tiene algo. Esto es mejor dejarlo quieto. Y pues yo creo que aquí no voy a poder probarlo. La verdad no sé. Uf, podemos cambiarle el tamaño. Eso está genial. Y pues tal vez podamos usar cualquiera de estas cosas como un botón. Pero a ver, lo más fácil sería como que agregues poderes. Y solo apretando ese botón puedas hacer tal poder. Pero eso ya sería con los activadores. Que es lo complicado. Ok, aparece con un código. Pero en chino pues está complicado entender qué esté haciendo. Y bueno, los voy a dejar ahí para ver si me deja presionarlos. A ver... Me voy. Y vale, ahí está. Pero aquí voy a darle play. Sí, ahí está el botón. A ver, los voy a presionar para ver qué hacen. Oh, simplemente es un botón. Ok, funcionan como botón, pero... O sea, ese es el código que hay ahí. Tal vez diciéndole eso, la función. Que es que haga este parpadeo. Muy posiblemente. Y ya tendríamos... Tendríamos nosotros que agregarle una función. Ok, pues la verdad no sé. Tengo que explorar muchísimo más. Y vale, vamos con... Estamos en interfaz. Reglas. Ok, eso sí lo recordamos del modo desarrollador antiguo. Que es para cambiar lo que es el clima, la hora del día. O sea, miren. También podíamos cambiar lo que era la gravedad. Un montón. Oh, ok, aquí está la gravedad. Ok, no sé, salió volando. Ojo. Configuración de Skybox. No, brother. Bro. Skybox, ¿saben qué es eso? Va a cambiar el cielo. Nooo. Nooo. Ja, ja, ja. No te creo, brother. Nooo. Miren esto, qué guapo. Ok. No puede ser. Ok, este me gustó un montón. Le voy a dejar este. Y bueno, sí. Esta parte la conocíamos. Pero le agregaron muchísimas cosas más. Pues creo que esto confirma más lo que yo decía. Que el juego se está poniendo pesado. Es por esto. Están agregando demasiadas opciones, brother. Es que miren lo que creé en un momentico. Dios. Aparte se ve guapísimo. Ok, pues vamos por una de las mejores partes. Para... Uy, dejé el muñeco súper pesado. Ahora sí, vamos por la opción que creo yo es la mejor para crear mapas personalizados. Pues sabemos que esto lo hizo alguien más. Los mismos creadores del juego. Alguna persona hizo esto y se agregó pues ahí al paquete de planos. O sea que muchos van a usar esto. Pero lo que vamos a ver ahora. Que es esta opción de aquí. Que dice elegir. Aquí ya se pone un poquito más loco todo. Miren, lo primero que apareció fue figuras geométricas. Que esto era lo que decía yo en el video. Que muy posiblemente habían agregado al juego. Y pues aquí me las encontré. Ok, vamos, ahora sí, vamos a dañar un poquito por aquí el mapa. Le doy aquí al más azul que hay al lado derecho. Y me aparecen estas figuras. La que sea que yo seleccione. Y doy clic aquí enfrente de la pantalla. Pues se va a generar esa figura. Y esta figura la puedo moldear como yo quiera. A ver, con esto puedo hacer el tamaño. Con esto lo giro. Esta pues la ubico. Y esta opción es por si pongo varias de estas entidades. Lo llaman. Es para poder arrastrar. Si pongo otra. A ver, ahí está. Si le doy aquí a esta flechita. Se me van a unir estas dos. Ahí está. Puedo maniobrar con ambas a la vez. ¿Esto para qué sirve? Pues por si estoy creando alguna figura con estos bloques. Se me haga muchísimo más fácil trasladarlo. Como pueden ver, contamos con cinco figuras geométricas. Y con todas pues podemos hacer lo que queramos. Incluso podemos cambiarle lo que es la textura o la apariencia. A ver, le damos a este cubo. Y aquí nos aparece editar. Aquí en esta parte. Y pues le podemos cambiar apariencia. Transformar es pues el tamaño. Y para qué lado crecerlo. Y en la apariencia podemos ponerle... A ver, el modelo sería... Un montón de cosas, brother. Rupo de materiales. Ok, podemos cambiarle el color. Y pues aquí en Rupo de materiales. Sí, así es. Podemos ponerle cualquier textura. De cualquier bloque. Aquí hay un montón. Miren, esto no puede ser. Y esto lo puedo hacer más grande. Más grande. De la forma que yo quiera. Miren. Como para hacer paredes. O yo qué sé, brother. Es que esto está loquísimo. Con el fondo que yo quiera. Dios. A ver, vamos a cambiarle a este apariencia. El material. Toma. Dios mío. Y es que hay un montón. Miren. Miren eso. Ahora decorar los mapas. Es que está facilísimo. Y guapísimo. Como aparte. Ya no hay excusas. Para hacer algo. Bien bonito. Miren. Eso no puede ser. Tengo que aprender. Sí o sí. A manejar más. Todo esto. A ver. Qué más. Aquí en física. Le podemos cambiar. Caja de colisión. Aquí podríamos escoger. Bueno. Seguir el molde. Sería lo mejor. Que era lo que decía yo. Cuando entré al mapa ese. De pistolas. Que era una colisión perfecta. Pues aquí la tenemos. Si le doy en cubo. Ya se va. Sí. Se va lejos. Si le doy a esfera. Dios mío. Se fue. Del todo. Y cuerpo de la cápsula es. No sé. Algo grandísimo. Pues. Seguir. Modelo. Y listo. A ver. Tal vez. Material físico. Fricción. Estática. Fricción dinámica. Elasticidad. Ok. Le voy a subir a full. La elasticidad. A ver qué hace. Todas las opciones. Y bueno. Sí. Esto justamente. Era lo que le estaba haciendo. Podemos hacer balones. A nuestro gusto. Miren. O para poner puertas. O algo así. En mapas de aventura. Ojo. Se había quedado ahí. Súper. Es que. Cuántos kilos era que pesaba. No eran muchos. La verdad. Pero mi panda. No es capaz de. Empujar. Algo que estoy pensando yo. O sea. Que. De esta misma forma. Puedo yo crear. Un arma. Dios. Es que. Esto amplía. Demasiado. Las opciones. De creación. No puede ser. Pues. Yo creo que voy a ir dejando. El video por acá. Les mostré. Lo poco. Que he aprendido. De este. Modo. Desarrollador. Está demasiado. Genial. Miren. En un momentico. O sea. Para hacer esto. No tardas. Un minuto. Y está guapísimo. Díganme. Ahí en los comentarios. Si quieren. Que siga. Subiendo videos. Acerca. De lo que vaya. Aprendiendo. De este modo. Desarrollador. Que está. Loquísimo. Bueno. Pues. Háganme saber. Ahí en los comentarios. Y ya. Vamos a dejar. El video. De hoy. Por acá. Espero. Que les haya gustado. Si es así. Dale. Al botón de like. Suscríbanse. Para que no se pierdan. Próximos. Videos. Y recuerden. Háganle caso. A su mamá. Hagan sus tareas. Antes de jugar. Y nada. Ya. Esto sería. Un. Game. Over. Over.